Los jugadores del Barcelona llegaron a este tercer clásico con la lección bien aprendida sobre cómo comportarse en el terreno de juego. La consigna clara, provocar tarjetas, del color que fueran. El acoso a Stark también pareció estar entre las indicaciones. No hubo falta o acción de contacto en la que los azulgranas no protestaran en bloque, rodeando, atosigando y confundiendo a un árbitro que acabaría cediendo. Como es habitual, uno de los más activos en esta manera de entender los partidos fue Sergio Busquets. Y si no observen, está pugna con Marcelo. El brasileño protege con su cuerpo el balón y Busquets finge una agresión en la cara. Ni un roce, ni un golpe. Sergio prolongó la actuación unos segundos sin darse cuenta de que decenas de cámaras habían grabado la trampa. Pedro, gran futbolista, no necesita de estas triquiñuelas para destacar, pero este miércoles las utilizó. Provocó esta tarjeta a Arbeloa tras un choque que es una simple obstrucción. El presunto golpe en todo caso se lo lleva Pedro en el cuerpo, pero el canario vuelve a tocarse la cara. Como Arbeloa no fue expulsado, objetivo primordial de esa acción, al descanso los azulgrana quisieron provocar a Álvaro. Keita le busca e intenta que el español pierda los nervios. Álvaro no entra al trapo. Pinto insiste en la provocación y Arbeloa solo le aparta. El meta suplente del Barça acaba agrediendo a Chendo y es expulsado. La segunda parte no cambió el planteamiento azulgrana. Protestas constantes e intentos insistentes de dejar al rival con un jugador menos. Y ahí Alves es un especialista. La jugada clave del partido es el mejor ejemplo de las capacidades actorales del brasileño. Pepe disputa con él un balón dividido y su entrada puede ser merecedora de falta, aunque como se demuestra en las imágenes, en ningún momento toca al lateral azulgrana. Ni un ligero roce. La actuación de Dani Alves expulsa a Pepe, retorciéndose por el suelo como si hubiera recibido un disparo, lamentándose como si le faltara la pierna. Objetivo cumplido. Pepe a la calle. Camino allanado para la victoria. Respecto a esta jugada decisiva, atención al comentario del central del Manchester United, Rio Ferdinand en Twitter. Si alguna vez me veis salir del campo en camilla y volver a los pocos segundos corriendo, tenéis vía libre para hacerme una entrada con los dos pies. Está todo dicho. Gracias.